Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevista propuesto desde Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y para esta media hora puntual, el diálogo propuesto es con una fotógrafa quien nos ha visitado aquí a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya vamos a estar dando detalles de la razón de su visita. Hablamos de Mónica Hasenberg. ¿Qué tal, Mónica? Gracias por venir a los estudios Unirío TV. Bueno, gracias por invitarme. Mónica es fotógrafa y decíamos, nos ha visitado en el marco de la inauguración de una cátedra abierta de esta universidad que se llama, lleva el nombre de Arte, Cultura y Política. Y por ende también le hacemos el agradecimiento a los docentes de esta cátedra, docentes de la Facultad de Ciencias Humanas, María Antonieta Lloveras, Eduardo Escudero y Juan Pablo Cedriani, quienes hicieron además posible que la profesora pueda venir, que Mónica pueda venir, quien también está presentando una muestra denominada Madre de Plaza de Mayo y Resistencia Popular. ¿De qué se trata, Mónica? Esta muestra fotográfica que, como decíamos, se llama Madre de Plaza de Mayo y Resistencia Popular. Esta muestra son fotos de los 80, que son las fotos que sacamos con mi marido durante la resistencia popular a la dictadura. Son fotos de los comienzos de las madres y de familiares de distintos organismos que se unieron para averiguar dónde estaban sus hijos. Y después, bueno, los primeros años de la democracia, que también hubo, fueron bastante convulsivos, con idas y vueltas sobre el tema de los juicios, bueno, hubo un punto final, hubo obediencia de vida. Y bueno, todo eso hacía que la gente participara mucho buscando una justicia. ¿Concretamente en qué año empezaron con este registro, con estas tomas fotográficas? ¿Y en qué mes aproximadamente? En realidad nosotros sacábamos fotos industriales y publicitarias. Y fue un hecho fortuito por el cual empezamos a hacer fotos de prensa y es alrededor del 79, 80. Empezamos en el 79, pero las madres empezamos a sacar a fines del 79, a principios del 80. ¿Esto tenía alguna finalidad de publicación en diario, en revistas, o era algo más personal? Algunas fotos salieron en la revista Familia Cristiana, que en ese momento era una revista que estaba muy identificada con la teología de la liberación y muy vinculada a Augusto Conte, que fue diputado por la democracia cristiana, Emilio Miñones, uno de los que fueron creadores del CELS, que tuvieron hijos desaparecidos. Y entonces el vínculo con los organismos de derechos humanos fue muy rápido, digamos, con este medio de prensa. Entonces se contactaron con abuelas, con madres, se llegaron a la Plaza de Mayo a fotografiar. ¿Cómo recordás ese proceso? Bueno, hay una foto que es la que uso en la tarjeta, que es una ronda, una media ronda, que esa la sacó el marido, fue por la iglesia directamente desde el episcopado y la sacó desde arriba. Y era una foto histórica realmente muy linda. Y después empezamos a acompañar, yo iba todos los jueves acompañaba a las madres, sin cámara, y las marchas más grandes sacábamos fotos. Pero al principio era sacarle fotos e identificar a la gente que acompañaba a las madres era casi denunciarlas. Era muy peligroso, uno no sabía quién estaba al lado, qué fotógrafo era, digamos, de los servicios. Y bueno, había que tener mucho cuidado. Así que las primeras aproximaciones sin cámara. Sí, íbamos a veces con cámara, a veces sin cámara, pero yo los jueves acompañaba, incluso iba embarazada. Mi hija nació en el 78 y mi hijo en el 81. Así que yo he ido embarazada, acompañar los jueves, iba todos los jueves acompañada a las madres. ¿Y cuál era la respuesta de las propias madres hacia la fotografía en general, hacia los trabajadores de prensa? Mirá, nosotros no teníamos protección ninguna porque incluso la revista esta era una revista controlada y no nos salvaba de nada la revista. Si no llegaban a pedir documentos o algo. Entonces nosotros sacábamos y nos íbamos. No hacíamos ninguna relación. Era saco y me voy. Y así fue que preservamos todo el archivo porque muchos fotógrafos que estaban más tiempo, corrían el riesgo. Muchas veces les sacaron las cámaras, les sacaban los rollos. Y bueno, pero también tenían medios más potentes que los podían proteger de alguna manera. Pero las fotos eran de los medios, no eran de los fotógrafos. Esta es la diferencia que nosotros siempre nos quedamos con los negativos. ¿Y qué otra implicancia tiene esto de que ustedes tenían los negativos, tenían el archivo, digamos? Bueno, los fotógrafos o los periodistas cuando trabajan para un medio, el medio es el dueño de estas imágenes o de los artículos. En este caso nosotros somos los dueños de nuestras fotos. Con lo cual yo puedo manejar el archivo con toda la libertad porque es mi propiedad. La mayoría de los fotógrafos que trabajan para los medios no son dueños de sus fotos. Es más, los medios han tirado sus archivos y los fotógrafos han perdido sus fotos justamente por eso. Porque no son dueños de su material. Esa es una lucha de los reporteros gráficos. Históricas. Claro. Y además los derechos que tienen sobre las fotos. Después se publican en cualquier lado y nadie les paga nada. Bueno, de eso se conoce. No hay reconocimiento, claro, al trabajo. Mónica, vamos a dialogar en un rato también acerca de cómo fue el proceso de difusión, de dar a conocer este archivo y también cómo fue el proceso de fotografía ya en época democrática. Ahora te invitamos a compartir una pausa y ya seguimos con más diálogo. Ok. Hacemos una breve tanda aquí en Nexo. Ya volvemos con más diálogo con Mónica Hasenberg, fotógrafa quien nos visita a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Segundo bloque de este Nexo es en diálogo con la fotógrafa Mónica Hasenberg quien nos visita aquí a la Universidad Nacional de Río Cuarto en el marco de esta muestra denominada Madres de Plaza de Mayo y Resistencia Popular que estará hasta el próximo lunes 10 de octubre en la Casa de la Cultura de la provincia de Córdoba, allí en Rivadavia, esquina General Paz. Así que extendemos la invitación a que se lleguen a ver a esta muestra. Mónica nos comentaba en el primer bloque cómo fue el proceso de poder ir conformando este archivo y cómo siguió ese proceso ya en época democrática. Bueno, las fotos las archivábamos en sobrecitos y bueno, el archivo está compuesto por fotos de las marchas de la resistencia popular y además de cultura, de política, de toda la realidad sociopolítica y cultural de la Argentina en los 80. En el año, alrededor del año 86, buscando negativos, ya era mucho, mucho el caos, entonces empecé a ordenarlo, compré carpetas y sobres y ahí empezamos a ordenarlo y por eso hoy tenemos la suerte de poder digitalizar teniendo ya el orden. Claro, claro. Y comentanos acerca de, bueno, ya uno supone que era mucho más fácil en época democrática, desde el 83, poder acercarse a madres y poder realizar el trabajo con más libertad. ¿Es así como se fue dando ese proceso? Sí, sí, obviamente cambió totalmente, ya teníamos la libertad de estar y no nos rompían la cámara ni nos echaban de la plaza, pero eran momentos muy conflictivos, o sea, nosotros teníamos una democracia muy temblequeante, digamos, tuvimos muchos momentos de mucho miedo, también por, bueno, las situaciones con los militares que no querían ser juzgados, entonces, bueno, eso hizo que mucha gente se acercara más a los organismos de derechos humanos y participara en las marchas. Entonces fueron años donde se hicieron muchas marchas por pedir justicia, porque además al principio las madres pedían que volvieran sus hijos vivos y a medida que iban pasando los años se daban cuenta que ya no podían estar vivos, entonces las consignas fueron cambiando, desde aparición con vida, luego que se juzgara a los militares, o sea, entonces, bueno, todo eso está, es evidente en las fotos, toda esta evolución de la política argentina. ¿Está propuesto de esta manera en esta muestra? Sí, es una muestra que tuvo distintas etapas, empezó con ocho paneles nada más, en el 2012, 2013, y después le fui agregando paneles, la siguiente suma, más de un año después, hice una campaña de financiación colectiva, entonces más de 60 personas pusieron dinero para que se imprimieran estos paneles. La idea de los paneles era para que fuera una muestra que recorriera todo lo posible, y de hecho es así, es una muestra que va a escuelas, va a parques, va a centros culturales, va a municipios, ha ido a muchas universidades, ha ido a ministerios, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Defensa, el exministro Agustín Rossi la inauguró en la Escuela de Defensa, y ahí fueron un grupo de madres, y fue muy emocionante, porque era la capacitación de los militares con una mirada de derechos humanos, entonces con una formación más completa. Claro. Mónica, ¿cuál fue la razón por la cual ese archivo, ese cúmulo de imágenes, tomó forma de muestra? Y bueno, cuando yo empecé, en el 2004, en 2003, cuando asume Néstor Kirchner, yo me acerco a la Secretaría de Derechos Humanos y cuento que tengo el archivo. Pero estaba todavía en negativo todo. Claro. La mayoría de las fotos nunca las había visto copiadas. Cuando está por nacer el IEM, el Instituto de Espacio para la Memoria, les ofrezco el material y ahí digitalizamos las primeras 100 fotos. Y con esas primeras 100 fotos empezó a trabajar el Instituto de Espacio para la Memoria. En una forma de militancia mía, aporté esas fotos. Y después me compré un escáner y empecé a digitalizar más fotos con los años. Estos fueron todos procesos lentos porque uno, o sea, no es un tema que es fácil porque también desarrollarlo todo y organizarlo, ver qué era lo importante, cómo hacerlo. Bueno, también lo hice en forma desordenada hasta que después empecé a ordenarlo otra vez, empezar a digitalizar rollo por rollo completo. Entonces ahí aparecen fotos que uno no tenía previsto, o sea, fotos con personajes que uno no se acordaba siquiera que estaban. Entonces es muy interesante recuperar un archivo. Y en ese sentido, ¿cuáles han sido los criterios de selección? Ah, de selección de las fotos, perdón. Sí, en realidad no quise hacerla cronológica porque la idea era ir sumando imágenes. Entonces, bueno, son fotos que van mostrando distintos periodos, distintos organismos. Los carteles muestran a los distintos protagonistas de la lucha. Entonces hay fotos de las marchas de Paz, Pan y Trabajo, de la primera del 81 en la CGT, de la CGT en Zacayetano. Y después están las que, la marcha de dos días antes de la invasión de Malvinas. Mónica, te reiteramos el agradecimiento y te invitamos a hacer el último descanso en este programa de Nexus. Bueno, gracias. Mónica Hassenberg, fotógrafa que hasta el 10 de octubre nos pone a disposición, a través de esta cátedra de Arte, Cultura y Política, la muestra denominada Madre de Plaza de Mayo y Resistencia Popular en la Casa de la Cultura de la Provincia de Córdoba, Rivadavia, esquina General Paz. Marcamos la última pausa y ya volvemos. Tercer y último bloque de este diálogo con Mónica Hassenberg, fotógrafa. Mónica, nos comentabas acerca de todo este amplio proceso, largo. Por ahí me quedaba también con esta idea de que este gran archivo toma forma de muestra a través de una política de Estado, en definitiva. ¿Es así un poco? Sí, bueno, yo no hubiese ofrecido el archivo sino era sabiendo que iba a ser utilizado para la formación en derechos humanos, para la memoria y para homenajear a los desaparecidos, a los que lucharon por una democracia más profunda. ¿Y estos son los objetivos también de la muestra? Sí, por supuesto, porque la fotografía te acerca a la imagen, te crea un impacto que te genera una apertura hacia los temas que quizás, si no te golpea, no te choquea una imagen, no te preguntarías nada sobre el tema. Mónica, ¿cómo ha llegado a la fotografía? ¿Tu historia de vida, tu trayectoria como fotógrafa? Sí, mi papá era fotógrafo, entonces yo desde muy chiquitita lo ayudaba a hacer murales porque en esos tiempos, en los 60, se hacían murales que cubrían las paredes, en el frente de los edificios y yo lo ayudaba desde muy chiquita, me paraba en un banquito y lo ayudaba a revelar las grandes bobinas de murales y bueno, mi papá murió muy joven, así que yo ya había empezado a hacer cursos y bueno, empecé a dedicarme, cuando él murió me quedé con todo su equipo y sus clientes y así empecé con la fotografía y después lo conocí al que fue mi compañero, Breno, que también era fotógrafo y empezamos a trabajar juntos. ¿Fotografía publicitaria? Claro, hacíamos fotografía publicitaria hasta que conocimos a una monja que dirigía la revista de esta familia cristiana y ahí, bueno, Breno era el fotógrafo y yo trabajaba en el laboratorio, estaba más en casa con los chicos bien domésticos, trabajábamos y vivíamos en el mismo espacio, entonces combinábamos el trabajo juntos y después, bueno, hacía notas mi marido, hacía notas yo, trabajábamos juntos y teníamos varios clientes para los cuales trabajábamos, incluso seguíamos con fotos publicitarias y hacíamos de todo. ¿Hay mucha diferencia entre la fotografía publicitaria y ser fotorreporter o fotoperiodista? Sí, bueno, además son muy interesantes porque, bueno, la fotografía publicitaria tenés que aprender a usar mucho la luz y también tenés que trabajar que no distraiga, que la imagen no distraiga el objeto que vos tenés que sacar, entonces, bueno, hay toda una combinación de elementos. Cambio, la fotografía documental, que lo que nosotros hacemos más que periodismo es documental, sobre todo esta parte de lo que es el registro de los 80 de la resistencia popular, ¿no? Porque no es una o dos fotos del tema, sino que tenemos fotos, no sé, hay de marchas como la del 16 de diciembre de 1982, que fue una marcha muy importante de la multipartidaria, tengo alrededor de tres rollos, o sea que son 100 fotos sobre una misma marcha que te cuentan una historia. A veces el periodismo se queda, te da una imagen y vos te quedás sin saber realmente todo lo que pasó, porque en las marchas, por ejemplo, lo común es ver una foto de la bandera, de la cabecera de la marcha y vos, toda la gente que está atrás, que acompaña la idea y que refuerza, digamos, la idea, porque la bandera sola no avanza a ningún lado, en cambio, lo que le da fuerza a una manifestación es toda la gente que acompaña a esa bandera. Claro. También has tenido formación en psicología social, ¿es así como fue ese proceso de realizar este estudio? ¿Y si hay relación con la fotografía entre la psicología social? Mira, en realidad yo trabajé muchos años también en investigación de opinión pública y yo en ese momento me di cuenta que sacaba fotos de otra manera, porque las encuestas, las investigaciones te dan un retrato de lo que está pasando en ese momento. Entonces, para enriquecer mi formación, digamos, me dediqué a estudiar a Pichón Rivier, que no solamente me enriqueció para la investigación, sino también en la comprensión y las dificultades que tenemos todos en comprender las realidades, las relaciones, que son muy difíciles. Entonces, bueno, yo la verdad que me aplaudo de haber estudiado psicología social porque me dio una posibilidad de entender los miedos, entender las valentías, entender cómo se arma un proyecto y lo que son los grupos. Claro. Y hay vínculo con la fotografía. Sí, sí. La fotografía creo que me ha ayudado a mirar la realidad de una manera más completa. Claro, claro. Está muy bien. Es interesante. Sí, muy interesante. Muy interesante. Mónica, te agradecemos mucho y reiteramos la invitación a todo quien se quiera acercar a la Casa de la Cultura. Hasta el lunes 10 estará a disposición esta muestra denominada Madres del Plaza de Mayo y Resistencia Popular. La Resistencia Popular, ¿a qué hace referencia concretamente? A la permanencia, al protagonismo del pueblo en la resistencia, para la conquista de la democracia. Mónica, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Mónica Hassenberg, fotógrafa, quien pone a disposición de todos los habitantes de la ciudad de Río Cuarto, de la región, que se puedan acercar allí, arriba de la esquina General Paz, hasta el lunes 10. Nosotros nos despedimos de este nexo. Nos encontramos, como siempre, de lunes a viernes, 16 horas, por la pantalla de Unirío TV. Muchas gracias. Music CC por Antarctica Films Argentina